bueno hola a todos mi nombre es Cristian bienvenidos a Cripto Alterno su canal de Cripto monedas alternativas oportunidades de inversión estamos acá en un nuevo vídeo de un juego que para mí es uno muy espectacular que ya va a salir pronto o sea quedan como 15 días para que salga de fina un juego que la está destruyendo o sea no hay más o sea el primer día salió en coinmarketcat, coingecko, nmdex la destruyó por completo los nft pues están sumamente acabados yo tengo 6 nft en total gracias a la parte de la preventa pero bueno se los voy a enseñar les voy a explicar bueno yo hice un vídeo de fin hace tiempo incluso probé la beta acá tengo mis nft en la mainnet que lo tengo básicamente yo tengo tengo 5 ah yo pensaba que tenía 6 bueno tengo 5 nft de los cuales obviamente el más caro es este o da no bunaga uno de los más especiales este zorro etc etc y bueno mañana o pasado mañana ya sale el marketplace oficial de de fina y qué más por decirles o sea tienen el vídeo de la beta de fina que ojo salió para pc y todo eso y bueno para algunos masters que obviamente van sumamente volados este juego es de los creadores de hevingers o como se llame o sea los creadores de ese juego chino acá ahora mismo estoy en la parte de fina que les voy a dejar el discord en la descripción me piden un saludito por aquí viva cristo rey por cierto y bueno de qué va a tratar el juego básicamente el juego es un rpg donde tú vas a poder bueno sea lo vimos en la beta tú vas a tener a tus personajes lo vas a poner una alineación y vas a jugar de manera automática a ver sus otros contrincantes subiendo lo de nivel y así ganando token fina que ojo al momento de que estoy grabando esto el fina vamos a ver fina que lo tengo aquí en poco y llegó hasta 22 dólares ahorita creo que está en 1.6 dólares 1.57 1 1 con 57 dólares ha subido bastante y ha bajado bastante bueno pero yo lo veo bastante bien porque o sea ayer salió en mdx o sea en este mdx a ver fina si lo buscamos así nos sale a ver momento momento que acá lo tengo en los anuncios de de fina pues salieron en su primer sex o sea su en el primer no me sale no me sale la palabra bueno comercio centralizado como quieran salió apenas salió el sex salió en coin market cada actualizaron creo que actualizaron no no actualizaron el way paper pero bueno en donde va a salir de fina va a salir en tres plataformas en pc teléfono y también va a salir en mac si no ando mal pero bueno eso creo que sería todo por el vídeo de hoy dentro de poco va a haber una preventa de fina de los de los nfts de nuevo pero en el token de fina los nfts de fina costaron algo bueno no tan caro en realidad cada caja de nft que te podría salir un no se había unos porcentajes de salerte un clase a hasta un clase triple s pues costaba cada caja 50 dólares más o menos 50 60 dólares todo gracias a que estaba en la plataforma de force trade entonces en donde hicieron todo toda la preventa no sé a qué precio vaya a estar pero lo más probable es que sea un precio un poquito más caro acá está el token el token está en el par bvc de fina no está en un par con bnb y bueno eso sería todo por el día de hoy realmente no hay mucho más que decir en el juego qué es lo que vamos a poder hacer se va a poder hacer muchas cosas realmente vamos a tener un modo de far un modo pvp un modo pv y creo que nada más o sea básicamente así funcionará en donde vamos a poner a minar a todos nuestros héroes y listo eso sería todo bueno espero que les haya gustado este vídeo les dejo las redes sociales de fina en la descripción esto fue una actualización sumamente rápida pero si quieren vídeos más en detalle sobre de fina pues me lo dejan los comentarios soy moderador de la parte en español me encantó demasiado el proyecto y por eso me quise unir a esa parte así que bueno eso es todo por hoy y acá ven en el roadmap que ya va a salir ya va a salir de fina a ver marcas play lounge oficial game lounge que ojo va a salir con todo este es que este juego va a salir con todo y lo va a destruir de verdad va a salir con todo y lo va a destruir porque no no va a ser por partes en realidad ellos quieren sacar todas las versiones de un solo golpe y bueno muchísimas felicitaciones a creo que es la desarrolladora son unos chinos son unos chinos o no sé si son japoneses pero bueno solo sé que hablan chino alguna cosa así son los desarrolladores de hevingers un juego que ustedes lo pueden probar yo probé la beta de fina y nada me gustó bastante bastante bien para lo que es un juego nft y nada se lo dejo hasta ahí espero que les haya gustado este este juego vamos a encontrarnos a hacer unas peleas en de fina y bueno nos vemos en un próximo vídeo cracks un saludo y hasta la próxima chao chau 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 Gracias.